A mí, a mí, yo soy. Continúo, Padre, con el registro de las palabras. Dios mío, ante ti, Padre bendito y misericordioso. Sí, perdón. Dios mío, ante ti, Padre bendito y misericordioso. Y todas las palabras, las sonidas, las letras, nos humillamos delante de ti. Y, sigo con el registro de las palabras, Padre, que voy a usar en tu obra. Mías son las palabras, Mac, Mabel, Macarena, Madison, Madeleine, Madonna, May, Mafalda, Magali, Magdalena, Maguina, Magmolia. Magola, Mayna, Maylen, Maite, Macay, Macaila, Maquena, Malia, Malika, Malba, Manuela, Mar, Mara, Maral, Marcela, Marcelina, Marcia, Marena, Maren, Margarita, Margo, María. Y corren sus nombres para mí. Y corren sus nombres para mí. Ya son las palabras, Maura, Maya, Maya, Mailea, Mayra, Máxima, Maximiliana, Maxine, Medina, Medusa, Mea, Megan, Meja, Melanie, Melba, Melina, Melinda, Melissa. Mela, Melody, Mencia, Mercedes, Mercec, Meril, Mía, Micaela, Michelle, Mila, Milagro, Milena, Milena, Minerva, Miranda, Mirari, Mireya, Miriam, Mirna, Mirta. Y corren sus nombres para mí. Mía son las palabras, Misericordia, Misterios, Modesta, Moira, Mona, Mónica, Monte, Monserrac, Monse, Morgana, Muna, Munia, Munira, Muriel. Mía son las palabras, Malhumor. Malicioso, Malicioso, Malversar, Malversar, Manantial, Manchar, Mandato, Manía, Maniobra, Manipular, Manjar, Mario, Manuel, Manza, Mantener, Mapa, Maquillar, Mar, Maravillar. Marcha, Margarita, Margarita, Marginal. Y corren para mí y corren para mí y corren también sus nombres para mí. Mías son las palabras, Medir, Mejorar, Melancolía, Memorable, Mencionar, Menear, Mentira, Mercantil. Mérito, Mérito, Meter, Mexicano, Mezclar, Miedoso, Miel, Migaja, Milagro, Millonaria, Mirar, Misterio. Y corren para mí y corren también sus nombres para mí. Mías son las palabras, Moralista, Morsan, Morsas, Mordaz. Movimiento, Mudar, Mueble, Mueca, Muelle, Muerto, Mujer, Multinacional, Multiplicar, Mundo, Municipio, Muralla, Murmurar, Músculo, Musgo, Música, Mutilar. Y corren para mí, Mías son las palabras, Maceta, Machista, Macizo, Madera, Madre, Madurar, Madrugar, Magnético, Magnífica, Maíz, Majestuoso, Malcriar, Maldecido. Maletín, Maletín, Malherir, Malhumor, Malicioso, Malversar, Manantial, Manchar, Mandato. Y corren para mí, Mías son las palabras, Marinar, Marítimo, Marrón, Martillar, Masajear, Máscara, Masivo, Matutina, Mayor, Mecer, Mecer, Mecha, Mecano, Mediar, Meditar, Medieval, Medir, Mejorar, Melancolía, Memorable, Mencionar, Menear, Manía, Mentira, Mercantil, Maniobra. Y corren para mí, Mías son las palabras, Mito, Mito, Misto, Moderna, Mojado, Moldear, Molesto, Molina, Momia, Monitor, Monólogo, Monopalio, Monótono, Monstruo, Monte, Monumental, Moralista, Mordaz, Movimiento, Mudar, Mueble, Mueca, Muelle, Muerto. Y corren su palara para mí, Se fitur, y siú, me chí, akser, veni, gí, Erektar, la akser, athakáres, Yuroktor, maor akser, akeño, Guáktar, maharak, naa, akser, meñitaro, Fui hírek, ni me gíder, Akser, akeño, 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 a La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo